Bueno, pues aquí estamos nuevamente. Hoy vamos a interpretar un cantito de comunión muy hermoso. Este canto es del padre Edgar Larrea. El título es de Eucaristía. Entonces vamos a interpretarlo. Y al final les daré los nombres y los acordes. La posición de cada uno de los cambios. Entonces el cantito dice así. Este es mi cuerpo, toma de comer. Esta es mi sangre, toma de beber. Ya no es pan y vino, eres tu divino, Emanuel. La cena, el calvario, la muerte, el sudario. Tu gran resurrección. Eucaristía, Jesús, verbo encarnado en María. Pañete del amor de Dios, pascua eterna del Señor. Tu presencia un encomendor. Tu presencia un encomendor. En el desierto, eres el paná. El vino bueno del día encarnado. Tu eres alimento para el mundo hambriento de paz. Eucaristía, Jesús, verbo encarnado en María. Señor de la historia, refugio de gloria. Eucaristía, Jesús, verbo encarnado en María. Eucaristía, Jesús, verbo encarnado en María. فيمercice, Jesús, verbo encarnado en Marie. En el desierto, eres el paná. Eucaristía, Jesús, verbo encarnado en María. Eucaristía, Jesús, verbo encarnado en María. y pues sobre todo, ¿verdad?, porque nos ama. Entonces, pues de alguna manera tenemos que corresponderle y claro, nosotros los que nos dedicamos a este ministerio de canto, pues a través de la alabanza darle gracias y agradecerle, ¿verdad?, por lo bueno que es con nosotros día con día. Entonces, pues ahí quedó este cantito. Vamos a enseñar los tonos. No está tan difícil. Sería un re mayor. Y diría, este es mi cuerpo. Es un la mayor. Y de ahí pasamos a sol. Toma, di, come. No regresamos a un la. Y luego otra vez a re. Esta es mi sangre. Un la mayor. Toma, sol, mi bebé. Aquí nos vamos a sol otra vez. Ya no es pa' ni vino un re. Y luego a un mi menor. Eres tu divino. Si menor. Emanuel. Nos vamos a un mi menor. La, c, en el calvario. A un do mayor. La muerte, el sudario. A un sol mayor. Tu gran. Mi menor. Resurrección. La mayor. Ya para el coro sería. Nos quedamos en un la. Decimos. Eucaristía. Re mayor. A un si después. Y luego cambiamos a un sol. Jesús, verbo encarnado. La mayor. En María. A un si menor. Y luego después meteremos un sol. Panquete del amor de Dios. Donde dice Pascua. Deciré un fa menor. Pascua eterna del Señor. O si menor. Y luego un sol. Tu presencia. Mi menor. Une. Comunión. La mayor. Y ya repetiríamos otra vez el coro. Y los versos serían los mismos. Bueno pues espero. Y que este canto sea de su agrado. Y claro. Lo podemos poner en la práctica. Y se lo cantemos al Rey de Reyes. Verdad. Nuestro Señor Jesucristo. Entonces. Pues ahí quedó. Verdad. Recuerden. Suscribirse. Si les gustó. Y también dar un like. Si les gustó también. Y recuerden que. Esperamos sus comentarios. Para qué tipo de cantos. Les gustaría que subiéramos. A este canal. Entonces. Pues sin más por el momento. Nos vemos en un próximo video. Y bendiciones para todos.